Señoras y señores, muy buenas tardes, bienvenidos a Fútbol de Leyenda en Marca TV, Oporto-Real Madrid, partido de vuelta de los octavos de final de la Copa de Europa, temporada 87-88. Ayer teníamos oportunidad de ver el partido de ida con mucho sufrimiento en el Luis Casanova de Valencia. El Real Madrid, a pesar de haberse puesto por detrás en el marcador, consiguió finalmente dar la vuelta a ese resultado, 2-1, es la renta que trae el equipo madridista y afronta este partido en el Estadio de las Santas ante el vigente campeón de la Copa de Europa, Paco García Caridad, director de Radio Marca. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, David, un placer estar aquí contigo y con todos los espectadores. El final de este Madrid de la quinta del buitre, que parecía claramente llamado en esta temporada para conseguir la Copa de Europa, alineación del Oporto de Tomislav Ibitz, con Emil Narsic en portería, Joao Pinto, Ignacio, Geraldao, Semedo, Frasco, Magallá, Smatjer, Rui Barros, Sousa y André. Ese es el Oporto, el campeón de Europa y enfrente el Real Madrid de Leo Benáquer, que enseguida rebasaremos su once. Realmente, como decimos, un Oporto que era prácticamente el mismo equipo que el año anterior se había proclamado campeón de Europa, solamente con la ausencia de Paolo Futre en el Atlético de Madrid. Exactamente, con la llegada de Jesús Gil, pero ahí la estrella, eran todos estrellas, y ahí una estrella espectacular como Rava Magier, ¿no? Es decir, que bueno, además fue crucial en el partido de ida en el Estadio Luis Casanova, que era el segundo partido que el Real Madrid, la segunda eliminatoria de esta competición que el Real Madrid jugaba sancionado. Primero el partido a puerta cerrada contra el Nápoles, en el Bernabéu, y luego el segundo partido fuera, 300 kilómetros al menos de Madrid, en una Valencia que se volcó con el Real Madrid, entonces era valencianista y madridista. Todavía no había fichado el Real Madrid a Pella Miglatovic, y todavía el Valencia no era un aspirante al título, como ocurriría años anteriores. Peguíamos también el once del Real Madrid de Benáquer, con Bullo en portería, Chendo, Solana, Tendillo, Sanchís, línea defensiva, centro del campo. Para Milan, Jankovic, Michel, Gordillo, Martín Vázquez, arriba Putragueño y Hugo Sánchez. El objetivo para el Real Madrid, el empate si es posible, si no conseguir la victoria. Y en este estadio de Das Santas, mítico estadio también de la localidad portuguesa, ese balón colgado, metía la cabeza para sacar el balón Gordillo. Cuidado con esa pelota dentro del área, el remate ha parado Bullo. Hemos visto que hay una pelota del meta gallego. Ahí está Rafa Magier, qué jugador, qué jugadorazo extraordinario, ¿no? Es decir, bueno, había una diferencia respecto del partido de vuelta en la anterior eliminatoria en 16º frente al Nápoles, y es la presencia de Milan Jankovic, que sí que entró ya en la segunda parte, pero en esta ocasión en lugar de Ricardo Gallego, ¿no? Jankovic, que había llegado la temporada anterior, a mitad de temporada, bueno, tan a mitad, a final de temporada, se incorporó prácticamente como refuerzo para los play-offs, por el título de liga, aquel experimento, aquel engendro, que solamente, afortunadamente, duró una temporada. Era el momento del boom del mundo de la canasta, del baloncesto en nuestro país, y eso motivó a que la liga de fútbol profesional quisiera experimentar con aquello, que era después del final de la liga regular, creo que eran los 10 primeros equipos, ¿no? Sí, eran los 10 primeros o los 6 primeros equipos, lo mismo que los últimos de abajo, es decir, había una liga del Nifu Nifá, que no valía para nada, y la liga del play-off también por el descenso, ¿no? Es decir, bueno, recuerdo que algunos equipos que lucharon por evitar la categoría en aquellas temporadas, como el Atlético de Europa, por ejemplo, en la Unión Deportiva de Las Palmas, entonces. Pero sí, fue algo que duró más bien poco, porque era un experimento, los experimentos, David, han de hacerse con gaseosa. Ahí está jugando la pelota de Loporto, es Ignacio quien mete ese balón en largo, intenta jugar la pelota de Loporto por medio de Rafa Magier, ha recuperado el balón el Real Madrid, sale Manolo Sánchez, ahí está Sánchez controlando la pelota, se lleva el esférico, la ponía en largo, el balón de Hugo Sánchez, la apertura sobre la parte izquierda para la incorporación de Rafa Martín Vázquez, Martín Vázquez dobla para Gordillo, ojo, Gordillo puede poner el centro, salía Milnarsi, que había fuera de juego. Qué maravilla de contragolpe, qué maravilla de toque, cómo salía Sánchez con el balón controlado. Cómo salía Sánchez, como una guadaña, cortando, ¿verdad?, haciendo el slalom maravilloso. Fíjate que Loporto ahora está intentando jugar por la parte derecha, pero enseguida busca la parte izquierda para la penetración de Rafa Magier, que juega ahí por el carril del 10 y busca la parte del extremo. Balón jugado por Loporto, tocaba la pelota, Gerald Dao buscaba a Joao Pinto, ha tocado Rafa Gordillo, habrá saque de banda para los portugueses, ahí estaba Joao Pinto poniendo ya el balón en juego sobre Magallanes. Magallanes busca el recorte, giró sobre sí mismo, pone la pelota al centro, aparece por allí para golpear el balón Semedo, la pelota en largo de Semedo, toda la ventaja será para el Real Madrid que recupera la pelota. Jankovic, el balón retrasado sobre la posición de Manolo Sánchez, sacaba Sánchez, ha recuperado ya la pelota de Loporto por medio de Semedo, juega Semedo la pelota hacia la frontal del área, no puede controlar Rafa Magier, se la pide Rafa Magier a Frasco, Rui Barros quiere jugar el balón y ahora ese disparo, desviado, el primer intento de Loporto en ese disparo de Sousa, que se ha perdido por encima de la portería de Paco Bullo, 5 de juego, primera parte, empate a cero ahora mismo en el global de la eliminatoria, 2 a 1 para el Real Madrid, que se metería en cuartos de final. Fíjate cómo pide la pelota y pide toda la responsabilidad Rafa Magier, que es por quien pasa todo el juego de ataque de Loporto, y un Real Madrid que se vio arrapado por la presencia de numerosos seguidores madridistas y también madridistas procedentes de Galicia, que desde Vigo y desde Coruña viajaban hasta Loporto, que son 150 kilómetros. Un ambiente como siempre en Las Santas, que luego ha sido en Odragao extraordinario para un equipo histórico del fútbol europeo y que ese año, el año anterior, como decíamos, se había proclamado brillantísimamente campeón de Europa, es decir, volteando frente al Bayern de Múnich en una segunda parte extraordinaria de Paulo Futre y Rafa Magier fundamentalmente. Ahora bien, por mucha tradición, mucho misticismo que pueda rodear a Las Santas, nada que ver jugar allí con lo que venía de hacer el Real Madrid ante el Nápoles, en el infierno de San Paolo. Aquello fue espectacular. San Paolo, aquello fue impresionante, con todo lo que significa el sur de Italia, con un Nápoles volcado en Maradona y en San Genaro, es decir, en el patrón. Ahí está la pelota que intentaba jugar Martín Vázquez, ha cortado Ignacio, consigue forzar Rafa Martín Vázquez, el primer saque de esquina del partido, lo va a votar el Real Madrid. Ahí está Ignacio, el lateral izquierdo. Fútbol era un equipo difícil, era un equipo complicado. Y mantenido el bloque, lo decíamos, Ibi se había incorporado como entrenador esa temporada, pero... Sí, sí, salvo Paulo Futre, el mismo equipo. Pero veo al Real Madrid muy fuerte, muy consistente, muy seguro de sí mismo, conforme van pasando las jornadas y el campeonato, y la Copa Europa. Un equipo llamado a lograr este título, sin lugar a dudas, y el fútbol se lo debía. Fíjate que jovencito Rafael Martín Vázquez. Bueno, todos lo están, ¿eh? Todos, 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 chavales. Una quinta del buitre muy bien reforzada, ¿no? Con Hugo Sánchez, con Gordillo, con Antonio Macedo, aunque Macedo no estaba ahora. Pero una quinta del buitre reforzadísima para un equipo llamado... Paco Bullo en la portería. Paco Bullo en la portería, que era un prodigio de reflejos, ¿eh? Balón aéreo, que va a recuperar el Real Madrid en el saque de banda. El 0-0 clasificaría el Madrid, pero ojo, porque un gol del Oporto, el 1-0 le serviría al conjunto portugués para pasar la eliminatoria. Ahí intentaba llegar Jankovic, ha recuperado la pelota, intenta salir Solana con el balón controlado. Ahí está el Chucho, mete el balón para Hugo Sánchez, el balón demasiado largo. Sí, sí, demasiado profundo para Hugo Sánchez. Hugo, que es un... Hugo también ha sido un prodigio de rematar, ¿no? Es decir, me decía el otro día Santi Segurola, que estuvo revisando goles en la cartulia de Radio Marca, que estuvo revisando los goles de Hugo Sánchez y había metido 38 goles, todos al primer toque. 38 goles al primer toque. Un prodigio, además, atlético. Y luego psicológicamente tenerlo también en tu equipo, lo que aportaba. No escondía nunca, no se escondía nunca de la pelea, peleaba. Es decir, era... Y luego como goleador, goleador sensacional. Es el año que, insisto, consigue los 38 goles y bate el récord de Zarras, que si mis datos no son incorrectos, lo consigue en carrera, en un toque. Los goles. Ahí está Paco Bullo, haciéndose con el balón. El Madrid juega con la ventaja del marcador, pero sabiendo que todavía queda muchísimo partido por delante. Tienen a Tomis Ivic, que unas temporadas después se convertiría en entrenador también del Atlético de Madrid. El balón para Rafa Gordillo. Juega Gordillo la pelota sobre la posición de Hugo Sánchez. El balón del mexicano, ahí está Hugo Sánchez. Trataba de meter la pelota sobre la posición de Gordillo. Pero Magallanes dejó que el balón se perdiera por línea de banda. Juega Joao Pinto, el balón al centro para Sousa. Ahí está Sousa, conduciendo la jugada de ataque del Oporto. Ojo a ese balón entre líneas, se metía bien el jugador portugués. Ha caído Sousa. Ahí falta, balón para el Oporto. Yo creo que ha habido dos faltas, ¿no? Y pitó la segunda, probablemente. Sí, sí, ha pitado la segunda. Seguramente Prokop había aplicado la ley de la ventaja. Pero yo creo que ya hay falta ahí de Jankovic. Luego también la falta de Solana, ¿no? Sí, Solana y también es Gordillo, ¿no? Sí, Gordillo también llega por ahí, sí. Sí, pero es de Solana. Sí. La falta señalada por el colegiado alemán. Habrá balón para los portugueses. A punto de llegar al 10 de juego de esta primera parte. Estaban Jankovic y Chendo conformando la barrera del Real Madrid. El balón de Joao Pinto. Ojo a ese balón en profundidad. La pelota demasiado larga. No llegó Magallanes. Habrá saque de portería. Es un partido de Copa de Europa, de la clásica Copa de Europa. Veo, insisto, al Real Madrid seguro y firme conforme iba avanzando la competición. Ese año empezó el Campeonato Nacional de Liga absolutamente insultante el Real Madrid. Y además, sobrepasar la eliminatoria contra el Nápoles le dio mucha más confianza a un equipo, insisto, muy seguro de sí mismo. Y que le veo, por ejemplo, jugar mucho mejor hoy en Oporto que, por ejemplo, en Nápoles contra el Nápoles, ¿no? Y sin ir más lejos en Valencia. Y en Valencia, ¿eh? Que en Oporto tuvo controlado el partido prácticamente hasta el minuto 60. De hecho, el Madrid marca en el 81 y en el 92. Goles de Hugo Sánchez y de Manolo Sánchez. Además, cabe destacar que aunque estemos en los octavos de final, esta era la segunda ronda. Sí, sí. Primera ronda que le cae al Madrid el campeón del Scudetto, el campeón de Italia. Por aquello de que el Nápoles, que no tenía prácticamente historial europeo en competición europea, un Nápoles que se revaloriza tras la llegada de Maradona precisamente el año anterior y por eso se proclama campeón de la Liga Italiana. El Nápoles no es cabeza de serie, es el único coco al que quieren evitar todos los equipos y le cae al Real Madrid. Y en la segunda ronda, después de eliminar al campeón de Italia, cae el campeón de Europa, en el Oporto. Ahí es nada, o sea, tú hablabas de la auténtica Copa de Europa. Esta es la auténtica Copa de Europa. Esta es la auténtica Copa de Europa. Lo demás, ya lo hemos dicho, es una Liga de Campeones, que no es verdad que sea Liga de Campeones porque no todos los equipos son campeones, ¿no? Qué buena jugada de Jankovic, ha intentado el túnel, ha pitado Prokop. Qué gran jugador de club a quien todos ponderaron posteriormente cuando se marcha Jankovic. Ya lo valoraban en el momento y durante su permanencia en el equipo, pero después cuando sale Jankovic echan de menos a Jankovic y recuerdan a Jankovic como un gran jugador y un muy buen jugador de equipo. Y que tuvo un paso muy fugaz. Y fíjate que es de los fichajes, como tú decías antes, un paso fugaz, tenía disparo, tenía llegada y tenía control del centro del campo. Y llegó tarde, es verdad. Sí, llegó precisamente después de que el Real Madrid se enfrentara a la Estrella Roja la temporada anterior. Un enfrentamiento, una eliminatoria que también tiene historia dentro de la propia historia del Real Madrid porque es en el viaje de vuelta de Belgrado donde Jorge Valdano, bueno, durante el viaje y es en ese avión de vuelta cuando le comunica al presidente a Ramón Mendoza, que padece una enfermedad, una hepatitis y que a la larga le va a suponer, él probablemente no era consciente en aquel momento, su retirada de la práctica del fútbol en activo. Ya te ha habido falta sobre Sanchis, no ha pitado el árbitro que estaba allí cerca, Procop, estaba en línea también. Es lo típico de los arbitrajes caseretes de la arbitraje SUEFA, de siempre, de toda la vida, ¿no? Esto se sigue viendo también casi hoy en día. Ahora sí, señala la falta. Abroba, balón para el Real Madrid. Fíjate, ahí tenemos el detalle de cómo el Real Madrid está perdiendo todo el tiempo del mundo, ¿no? Me he fijado bien qué defensa era, no sé si era Solana. El que cedía la pelota a Bullo realmente para perder tiempo, pero ojo Paco porque minuto 13 queda todo el mundo, ¿eh? Queda un mundo y el Oporto tiene un equipazo. Una hora y cuarto todavía de partido. El Oporto tiene un equipazo y un 1-0 elimina al Real Madrid. Ahí está Tendillo sacando ya la pelota en largo. El Real Madrid que repite 11 con respecto al partido de ida en el Luis Casanova de Valencia. El Oporto lo repite también con la única incorporación de Semedo en lugar de Celso. Pelota que juega Ignacio. Ahí está Ignacio. Se viene al centro, va a tocar la pelota buscando la posición de Frasco. Frasco sale con el balón controlado, la pone en largo para Rui Barros. Ahí está Rui Barros buscando algún apoyo. Era Magier quien juega la pelota. Magier ante Solana en el marcaje individual. Magier la pone para Ignacio. Se ha tirado bien al suelo para tratar de recuperar esa pelota a Michel. El balón será desde la banda nuevamente para el Oporto. Va a jugar Ignacio. Está buscando algún apoyo. El Oporto todavía sin ninguna prisa. Tampoco porque sabe que tiene mucho partido por delante y en principio solo con un gol le puede bastar para pasar a la eliminatoria. Ahí estaba Ignacio poniendo el centro. Ha metido a la cabeza Gordillo. Recupera el balón. El Real Madrid que trata de salir a la contra. Ahí está Michel conduciendo al centro del campo. Qué bien tocó Hugo Sánchez para Butragueño. Butragueño la pone para Solana incorporado por el carril derecho. Ahí está el Chucho Solana. Balón al centro. Ojo a esa pelota. El disparo. Jankovic lo intentaba. El balón se estrelló en la defensa. Frasco recupera para el Oporto. Venían a presionar los jugadores del Real Madrid. Pelota que juega ya Magier en el centro del campo. Fíjate hasta dónde baja. Siempre va cayendo hacia la izquierda pero se incorpora por donde a él le viene en gana. Es decir, es el artista del equipo que puede hacer lo que quiera. Y mientras el Real Madrid está contemporizando, ha salido un poco al contragope. Cuando sale puede generar peligro aunque ahora estuvo un poco lento e impreciso en el pase en la incorporación por la derecha. Veíamos a Gordillo cortando ese balón en el intento de internada de Magalláes. Sabrá saque de esquina para el Oporto. Primer cuarto de hora de partido. Ahí está esa pelota. Ha metido la cabeza para sacar el balón Chendo. En el saque de esquina. Balón que recuperaba Frasco. Puso ya la pelota Frasco sobre la posición de Joao Pinto. Ahí está Joao Pinto poniendo el centro. El remate de cabeza muy desviado. Pues Magallá aparece por todas partes. Sí, sí, sí. Aparece por todas partes. Es, insisto, en la estrella. Ante la ausencia de Paulo Futre. Porque eran las dos estrellas. Bueno, Paulo Futre era la estrella sin lugar a dudas del Oporto, ¿no? Pero pasó a la historia del fútbol por marcar un gol de tacón en una final de Copa de Europa. Sí, sí. Cuando le dieron la vuelta, además, en una segunda parte espectacular del Oporto. Por quien nada apostaba después de adelantarse el Bayern de Múnich. Juega la pelota Michel. Ahí está Michel. En el carril del interior, más que en el... Se incorpora poco a la derecha. Está jugando más por el centro junto con Jankovic y Martín Vázquez cayendo hacia la banda izquierda, ¿no? Ahora recupera mucho, muy pronto, la pelota el Oporto, aunque no ha creado ninguna... No ha habido ni, hasta el momento, ni una oportunidad de gol en ninguna portería, ¿no? O sea, hay respeto. Sí, porque saben que se desequilibre la balanza. Los dos equipos son conscientes de ello. Puede ser cosa tan solo de un gol. Ahora mismo el Madrid estaría dentro de los cuartos de final. Pero un gol del Oporto lo cambiaría todo. Todo. Jugaba Magier. La pelota para Sousa. Balón de Sousa sobre la posición de Rui Barros. Magalláes en la banda derecha. Retrasa para Joao Pinto. Joao Pinto toca para Magalláes nuevamente. Magalláes, el balón al centro. Frasco. Trataba de salir con el balón controlado. Joao Pinto la mueve bien el Oporto. Ahí ante la presión de los jugadores del Real Madrid. Balón que jugaba el conjunto portugués tratando de buscar la posición de Magalláes. Recupera el Real Madrid. Kevin Martín Vázquez sacando la pelota, jugándola, ¿eh? No al pelotazo. Enviándose a Jankovic. Ahí estaba Jankovic jugando el balón sobre la posición de Michel. El Michel recibe en la parte derecha. Ante él está Semedo. Continúa Michel. A pesar de que hubo falta, trataba de buscar a Gordillo. El balón recuperado por Joao Pinto. Pelota de nuevo para el Oporto. Juega Magalláes. Ante Magalláes está Gordillo. Ahí de cierre también acude en la ayuda para presionar un poquito Emilio Butragueño junto a Hugo Sánchez. Los dos puntas también trabajando. Fíjate el trabajo que hace Hugo Sánchez. Cómo se replica. Cómo va a buscar tapar una banda. El trabajo también de Emilio Butragueño. Cómo salía ahí a tapar Rafael Martín Vázquez. Y cómo esa presión ha provocado la recuperación de la pelota. No ha sido una presión asfixiante, pero sí que estaban basculando perfectamente. Como el trabajo defensivo que se ve también en esos dos hombres. En Butragueño y en Hugo Sánchez. Es un trabajo que a veces parece sordo, invisible, pero que es un trabajo real. Muchas veces las imágenes nos vienen de cine. Para ver perfectamente cómo están moviéndose los dos equipos y cómo van trabajando. Esta cámara es una maravilla. Maravilla, maravillosa. Es una maravilla. Ya la sexta trató de hacer algo parecido hace algunos años con la cámara detrás de la portería. Y la verdad es que sin abusar de ello, porque evidentemente para seguir el fútbol hay momentos en los que evidentemente los aficionados más puritanos prefieren ver la transmisión tradicional. Pero sí que es cierto que te permite ver la disposición táctica de los equipos muy cómodamente. Que con la cámara máster no la ves totalmente. Porque no ves cuando hay un lateral, por ejemplo, que se te va a incorporar, no lo tienes en el punto de mira. Mientras que en efecto, desde la cámara que está tras la portería, así ves la disposición y dónde está cada uno y cómo se van moviendo. Es verdad, no debes abusar. Bueno, por fin, para eso saben los realizadores mucho más. Exacto, mucho más que nosotros, seguramente. Balón en saque de banda para el Real Madrid. No tiene problemas hasta el momento en Madrid. No está teniendo ningún problema. Está jugando, está nadando y guardando la ropa. Qué bueno sería marcar. Defensivamente hablando, muy serio el Real Madrid en ataque de momento sin demasiados recursos. Pero claro, tú lo señalabas hace un momento. Es que Hugo Sánchez y Butragueño están casi más pendientes de defender que de atacar. Y eso les está alejando muchísimo de su posición natural dentro del área. Ahí está precisamente Butragueño que trataba de jugar ese balón. Hay falta sobre Emilio Butragueño cometida por Frasco. Está muy cerca de la jugada, si te fijas, Prokop. Tiene una gran preparación física, una muy buena colocación. Y está muy cerca de la jugada. Muy cerca. Todo lo pone en movimiento Jankovic. Ahí está Jankovic tocando ese balón. Cuidado con la pelota entre líneas. El jugador Butragueño. La pared con Hugo. Trataba de devolver la pelota el mexicano. Y ahí toda la ventaja será para Miguel Tendillo. Que recupera el balón en la cueva defensiva del Real Madrid. Juego Tendillo. El balón sobre la posición de Martín Vázquez. La pelota de nuevo para Martín Vázquez. Busca Solana. Ahí está Solana apareciendo por el centro. Muy volcado hacia la parte derecha el Chucho Solana. Balón que juega Hugo Sánchez. Intenta el disparo. Lejano desviado. Pero prácticamente no ha tenido Milnarsic ni una oportunidad en la que haya tenido que someterse a alguna prueba. Es decir, ni ha tocado la pelota el portero del Oporto. Dicho sea de paso, me parece que ha intervenido en una oportunidad también con cierto peligro o algo así. Vamos, con cierto peligro. En un disparo que ha saltado Paco Bullo. Es decir, tampoco han tenido trabajo los dos porteros. Partido de momento muy táctico por parte de los dos equipos. Esperando casi más el fallo del rival que el acierto propio. Michel juega la pelota sobre la posición de Sanchi. Recibe Djankovic. Qué bueno. Qué bueno el movimiento de Butragueño. Intenta llegar Butragueño. Ha salido el meta polaco. Y ahora saca la pelota tocada de primero buscando la posición de Semedo Frasco. Sí, sí, la presiona tres hombres. Como acudía Michel y luego con toda velocidad también Hugo Sánchez. Y ahí está impresionando. Y ahí Michel consigue cortar ese balón. 21 de la primera parte. Sigue el empate a cero. Resultado que le serviría al Madrid para meterse en cuartos. Qué bien hace ese desmarque en el pase que hemos visto profundo. Emilio Butragueño. Mamá, recuerda el pase que le dio un pase magistral este Hugo Sánchez a Emilio Butragueño cuando logró el empate al filo del término de la primera parte, al filo del descanso, en el San Paolo contra el Nápoles. Un gol muy parecido. Vamos, una jugada parecida. En ese momento se juntan Butragueño el balón y Garela el portero del Nápoles. Y Butragueño con ese toque sutil maravilloso hizo el gol del empate del Real Madrid que clasificó al cuadro blanco. Juega Gordillo la pelota por la banda izquierda. Ahí está Gordillo metiendo el balón al centro. Michel la va a pegar. Fuera. Sin pensárselo. Bueno, hay que hacerlo. Todos los balones que caigan en esa zona. El Madrid tiene que intentarlo. ¿Cómo se incorpora David Michel mucho más hacia la posición de interior y hacia el centro que por la banda derecha? Todavía no lo hemos visto progresar por la banda derecha para centrar desde su carril y su posición natural. Es que además es muy extraño este planteamiento porque es Solana y que está apareciendo prácticamente siempre por esa banda derecha. Ojo a la pelota ahora jugada por el Oporto y la falta señalada por Prokop sobre Rava Madjer. El hombre más peligroso sin ninguna duda en el Oporto. Tengo dudas en la falta esta. Tengo dudas en la falta. ¿Sobre si era falta? Sí. ¿A ti te ha parecido clara? Ha caído muy fácilmente. Daba la sensación. Vamos a ver la repetida. Ahí está Madjer. Es que no lo ha tocado. Es que no lo ha tocado. Se toca la rodilla un poquito y luego se deja de hacer el gesto. Piscinazo y Prokop, árbitro alemán democrático de la República Democrática. Entonces Alemana no estaba unificada. Pues ha señalado la falta con toda rapidez. Además es muy gesticulante. Hace muchos espavientos a la hora de gesticular. Es verdad que está bien colocado. Ahí está el disparo. Del Oporto. Qué golazo acaba de marcar el Oporto. El tanto conseguido por Sousa. Golazo del Oporto en el lanzamiento de falta. Minuto 24 de la primera parte. Ojo porque este gol clasificaría al Oporto para cuartos de final y eliminaría al Real Madrid. Golazo de Sousa. ¿Cómo la ha pegado? Oh, imparable. Sí, sí, sí. Además estaba... Quizás, no sé, a ver Paco Bullo... Nada. Yo creo que además no la ve. No, es que además... Porque él está bien ahí. Se busca el otro palo. Pero cuando él va a lanzarse, la pelota ya está prácticamente dentro. Bueno, pues esto es un palo. David, es un palo. El Madrid no le queda otra que la épica de irse hacia arriba. La épica y el juego. Porque con este equipo... Con este equipo... A este equipo le podías pedir las dos cosas. Épica y juego. Porque tenía juego por los cuatro costados. Es decir, bueno... Como decía, que es muy mal. Se tiene que dar, ¿no? Para que el Real Madrid... Pues eso. No hiciera lo que tenía que hacer y lo que hizo. Bueno, decíamos antes que un gol desequilibraba la eliminatoria. Ahora mismo, con el Oporto metido en cuartos... Un gol del Real Madrid lo volvería a cambiar todo. Porque el empate a uno le serviría al Real Madrid. Así que... Hay que cambiar el chip y ahora el Madrid. Aparte de seguir defendiendo, tiene que buscar... La portería del polaco... Milnarsic. Ahí está el lanzamiento de falta que va a poner en juego... Rafa Gordillo. El de Almendralejo. Buscando el balón dentro del área. Esa pelota sacada por Frasco. Correchendo para tratar de recuperar la pelota. Chendo ha dejado atrás sobre la posición de Miguel Tendillo. Sanchis... Que venía... Desde el ataque. Había subido para buscar el posible remate de cabeza para recuperar Magier. Qué golazo de Sousa, ¿eh? La verdad es que ha sido un golazo el del Oporto. Y ahora se viene arriba, evidentemente, el público portugués. Además, ahora la contra del Oporto puede intentar hacer todo el daño del mundo. Porque al Real Madrid no le queda otra que irse. Fíjate que no había tenido ninguna oportunidad del Oporto. Tampoco el Real Madrid, esa es la verdad. Pero bueno, estaba controlando bien. Pum. Juego aislado. Falta que no era. Y gol. Pelota que recupera Gordillo. Balón jugado por el Real Madrid. Ahí estaba... Milán Jankovic. Milán Jankovic. Qué bien. Tocando esa pelota. Cuidado de ese balón nuevamente en ataque para el Real Madrid. Balón de Jankovic. Apertura sobre la parte derecha. Por ahí aparece Hugo Sánchez. Está Hugo doblando el balón para Michel. Balón a córner. Bueno, se demuestra... Se demuestra que el Real Madrid cuando quiere puede. Por lo tanto, tiene que hacerlo. Quiere, puede y debe. David. Vamos a ello. El Real Madrid lo va a intentar. Necesita meterse de nuevo en la eliminatoria. De momento con un gol. Ojo a esa pelota. Buscaba la jugada ensayada. Pero ese balón acaba siendo sacado por la defensa de Loporto. Y ahora favorecerá al equipo portugués desde la banda porque había cortado a Chendo. Chendo ha cambiado poco, ¿eh? Hoy en día. El pelo más corto. Las gafitas. El pelo más corto. Las gafas. Parece un gentleman. Pero sí, sí ha cambiado bastante poco. Pues se sigue manteniendo bastante fino. Luego, luego no es tanta la finura, ¿no? Porque luego cuando los ves vestidos de corto y empiezan a trotar, te dicen, oye, mira, no tienes unos cuantos kilos de más, ¿no? Es decir, a Mitchell, por ejemplo, le hemos visto trotar cuando se pone a jugar. Y la verdad es que, claro, que hay algunos kilos de más, ¿no? Es la diferencia que va entre el estar en forma y estar fino, ¿no? Para eso fue una gozada el partido del año pasado en el Bernabéu. Entre los veteranos del Real Madrid y los veteranos del Milan. Viendo auténticos, auténticas leyendas del mundo del fútbol, ¿eh? Vestidas de corto. Mirando el cronómetro. Además, el cronómetro Leo Menacker con él. Pepe Martínez Pirri y Antonio Acedo. Jovencitos todos. Entonces era cuando fumaban también los banquillos. Ya lo vimos también en Nápoles. Bueno, hoy en día todavía se sigue fumando en algunos palcos, ¿eh? Sí, 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 es verdad. Y en algún palquillo, algunos en la Cazada. En la Cazada, en la Cazada, sí, sí. En la Cazada, en este año. Balón para Milnarsic, que ahora no tiene ninguna prisa. Minuto 27. Queda todavía mucho partido. El Madrid tiene que mantener la calma con este equipo que, curiosamente, en el partido de Ida, Eloporto también se adelantó. Luego el Madrid fue capaz de dar la vuelta al partido marcando dos goles. Vamos a ver si hoy la historia puede repetirse. En este encuentro, disputado en noviembre, 4 de noviembre de 1987, en el Estadio de Da Santas, Eloporto. Y que podemos disfrutar en FL, como ven ahí. Fútbol de Leyenda, aquí en Marca TV. Ah, queda bien lo de FL, ¿eh? FL, sí. Fútbol de Leyenda, FL. Pelota que juega Paco Bullo en corto. Ahí está el meta gallego. De recibir un gol, como se ha producido, como se ha dado el caso, es mejor recibirlo en la primera parte que no que te marquen el gol, por ejemplo, en el minuto 42, ¿verdad? Pero Urullo lo firmaría, pero el 42 digo del segundo tiempo. De modo que, bueno, ahí tienes todo el tiempo del mundo para que el Real Madrid voltear el partido y llevarse el gato al agua y clasificarse, ¿no? en esta auténtica Copa de Europa. En la que el Madrid en segunda ronda se mide al que entonces era vigente campeón de Europa, defensor del título. Tentaba llegar Solana a esa pelota y falta de Solana. Se enfada Hugo Sánchez porque no le llegó el balón. Pero ahí está de nuevo presionando ya el mexicano. Qué ambiente, ¿eh? Tenemos repetida la falta así en el salto. Parece que suelta un poquito el codo Solana, que es la falta que había pitado el alemán. Balón para Milnarsic. No hay que marcar, ¿eh? Hay que marcar antes del descanso si es posible, David. Si es posible antes del descanso. Lo va a intentar el Real Madrid seguramente. El equipo entrenado por Leo Benáquer. ¿Recuerden? David Michel. La segunda, tercera temporada ya de Ramón Mendoza, ¿no? Si no me equivoco. 85-86. Sí, tercera temporada de Ramón Mendoza en la presidencia del Club Blanco. Ahora que hace nada que se ha cumplido el décimo aniversario. Décimo aniversario, hace unos días. Sí, Ramón Mendoza veíamos en las páginas del mundo el hombre del humo blanco, ¿no? Un gentleman. Ramón Mendoza. Siempre recordaré, además lo recordaba estos días, donde me encontraba el día en el que se produjo ese fallecimiento de Ramón Mendoza. Y me encontraba precisamente retransmitiendo un partido de Liga de Campeones. No sé si fue un Arsenal Valencia o algo así. Y a mi lado tenía Antonio Maceda comentando el partido. Y así fue como nos enteramos de la noticia con Antonio Maceda al lado del fallecimiento de Don Ramón. Evidentemente para Antonio fue un auténtico mazazo porque de hecho era uno de los buques insignias del primer proyecto de Ramón Mendoza en el Club Merengue. Nosotros estábamos, yo estaba haciendo programa en Radio Marca y cambiamos lógicamente la dinámica. Y tuvimos la flexibilidad de la cintura, gracias a Dios disponemos de esa posibilidad. Ojo, Michel, el disparo desviado. De hacer un especial, lógicamente, porque este hombre ha sido un presidente importante en la historia del Real Madrid, sin lugar a dudas. Bueno, pues ahí tienen a los aficionados portugueses sin parar de animar. Parece Riazor por momentos estos, ¿eh? Absolutamente, sí, sí, sí. Por los colores del Oporto, muy parecidos a los del Deportivo de La Coruña. Además ha habido tiempos también en que el Deportivo de La Coruña tuvo las rayas verticales más anchas que lo parecido al Hércules, ¿no? Durante un tiempo el Deportivo de La Coruña ha tenido ese tipo de rayas, parecidas a las del Oporto también. Ahí está esa pelota que va a recuperar de nuevo el Real Madrid. No tiene prisa el Madrid, ¿eh? Como sabedor de que, bueno, que tranquilo, que queda tiempo, ya llegará. Es decir, ya caerá la fruta cuando esté madura. Porque lo normal es que el Madrid ya se vaya yendo hacia arriba, obviamente, ¿no? Hay que nadar y guardar la ropa, siempre lo digo, ¿no? Es un topicazo, pero es cierto. Porque, claro, si te vas arriba, descompensadamente, provocas la apertura de huecos y el contragolpe de Loporto, ¿no? Ya que, bueno, qué bueno, qué bien hubo. Ahí está Hugo bajando la pelota, metiendo el balón para Solana. Solana en la frontal la va a pegar desviado. El Madrid, de momento, lo ha intentado todo con esos disparos lejanos desde la frontal y que han ido muy desviados sobre la portería de Emil Narcic. Sí, sí, han sido dos de Mitchell y uno de Solana y otro también de Hugo Sánchez. Cuatro disparos a puerta. Lo que pasa es que se han ido fuera, ¿no? Bueno, ya alguno irá entre los tres palos. Hay que intentarlo. Tenemos repetida la acción del Chucho Solana. Con ese balón que se marchó arriba. Y ahí en la banda, ¿quién está? Lo vemos, está tapado. Hay un jugador que está siendo atendido. Balón para Loporto. Juega por medio de Semedo. Ahí está el central incorporado al ataque. Metió bien la pierna Solana para recuperar el balón. Y ahora Gordillo cede sobre la posición de Paco Bullo. Recordemos que entonces, como hemos venido refiriendo, entonces no había cesión. No se consideraba cesión. Es decir, que el portero podía coger la pelota con la mano sin ningún tipo de problema. Y esa novedad, esa innovación en las reglas, beneficia al fútbol. Cuando hablamos de inmovilismo hoy en día en las reglas, cuando la International Board se resiste a introducir la tecnología para muchas cosas, sí que es cierto que viendo partidos como estos vemos una cierta evolución. En esto, por ejemplo, en la cesión al portero, los fueras de juego. Antes se levantaba el banderín, siempre. Incluso aunque el balón no fuera hacia el jugador que estaba fuera de juego, se levantaba el banderín y era fuera de juego. Recordemos, solo había dos cambios en esta época. Solo se permitían dos jugadores no nacionales. Luego la ley Bosman lo cambió absolutamente todo años después. Entonces, aunque es cierto que hay cosas en las que todavía el fútbol evidentemente tiene que ir mejorando, sí que se ve una evolución en algunas facetas de las reglas que también han cambiado la forma de concebir el fútbol. Porque claro, antes ese recurso de ceder al portero para perder tiempo, que el portero recogiera la pelota, era muy socorrido por parte de los equipos. Yo le reclamo al fútbol, David, fundamentalmente en la aplicación de la tecnología. Para evitar injusticia, sobre todo. Pero, en fin. Ahora intentaba, Butragueño, o justicia. Y en este caso, todos los medios necesarios del alcance para que pueda verla. Claro, para que haya justicia, para evitar injusticias. Porque si un tipo marca un gol con la mano, se puede dilucidar inmediatamente y evitas que un equipo pueda perder por la comisión de una acción injusta. Y en algunas ocasiones podemos estar hablando de que un gol de ese tipo, o la influencia de un resultado, puede determinar. Puede ser determinante. Un gol fantasma, un gol que se da y que no entra. Lo vimos en el pasado mundial. Discutan y establezcan los límites, si se quiere. Bueno, en las jugadas de gol, en las jugadas... Bueno, o que cada equipo tenga dos jugadas para poder reclamar. Como el ojo de Halcón, ¿no? Esto es como el ojo de Halcón. Dos jugadas para reclamar a lo largo del... Que puede ser susceptible, lógicamente, de que la tecnología, la relación televisiva, pueda... Pueda solucionar y solventar. Era Solana quien intentaba meter ese balón sobre la posición de Butragueño. Se me está pasando rápido, ¿eh? Sí, sí. Pero recordemos que el Madrid ahora mismo estaría eliminado. Necesita marcar para pasar a los cuerdos de final. Tocaba Butragueño la pelota para Solana. Ahí está ese balón. ¡Uy, qué entrada sobre Gordillo! ¡Qué entrada sobre Gordillo que no ha señalado Prokop! ¿Ves? Esto es el arbitraje UEFA, David. El arbitraje caserete, civilinamente casero, en una entrada terrible sobre Rafael Gordillo. Que no le ha cazado porque ha estado Gordillo un poco más rápido, pero bueno, casi le ha tocado un poco. Yo creo que era falta, vamos. O sea, que no le ha cazado de lleno, digo. Exacto, sí, porque ha intentado evitarlo, pero es que ya solamente por la dureza, dice el reglamento, dar o intentar dar una patada. Y desde luego la dureza con la que había entrado el jugador portugués ya era merecedora de castigo. Bueno, al punto de que si eso se produce en un área, dar o intentar dar, puede señalar penaltis. Penaltis, efectivamente, aunque no dé. Era Semedo quien intentaba jugar la pelota, se tiró a Chendo para recuperar ese balón. Bueno, y esta sí que la ha señalado, es increíble. Por eso lo decimos, el arbitraje casero. Esta es falta, pero... Esta es falta, sí, sí, pero vamos, cuando es falta se dice... Un punto de comparación con la anterior. La que ha ocasionado el gol en el minuto 24 de Sousa, para mí no ha sido falta a Magier. Y porque además se ve cuando Magier hace teatralización del excesivo gesto, el exceso de la ficción. Ojo, cambio, ¿eh? Sí, sí, va a haber un cambio. Sí, era el jugador que veíamos atendido, que no nos dejaban ver quién era, ¿verdad? Yo creo que era de Ruibarros, sí. Sí, Ruibarros, y entra Eduardo Luis. Cambio en el Oporto. Pues Ruibarros, que ha debido tener algún problema en algún lance del partido. Ruibarros, otra de las estrellas del Oporto. Otro de los mitos del equipo portugués. Ahí está la pelota que va a votar Sousa, el autor del tanto. El balón colgado se pierde por línea de fondo. Ahora saque de portería para el Real Madrid. Roba Magier, lo comentábamos ayer con Enrique Marqués en el partido de ida de esta eliminatoria. Jugador, me parece que me decía ayer Enrique, que ya tenía 28, 29 años, cuando llega al Oporto, cuando se proclama campeón de Europa. Después de ese gol de tacón en la final ante el Bayern de Múnich, evidentemente se escribe muchísimo sobre él y parece que va a ser un jugador importante dentro del concierto europeo. Pero luego, la verdad es que se desvanece. Llega a jugar en el Valencia, además sin disputar demasiados partidos, pasa muy desapercibido. Hizo algún buen partido, pero no fue una estrella en el Valencia. Sí, sí, pasó más inadvertido que otra cosa. Y se desvaneció su presencia en el panorama futbolístico. Bueno, el Madrid ha intentado disparar desde fuera, pero ocasiones de gol no ha generado ninguna todavía. Está controlando, había controlado con el 0-0, sigue controlando con el 1-0 porque el Oporto ya ni se acerca. El Oporto está más bien retrasándose en la posición, pero el Real Madrid tiene que buscar sí o sí la portería de Milnarsic porque se le va yendo el tema. Ahí está Butragueño tocando el balón, ojo a esa apertura hacia la banda. Nada, ahí no aparece nadie. No aparece nadie. Además, ahí me hubiese dado cuenta, aunque se veía claramente que no se incorporaba nadie. Michel por ahí. Estábamos hablando de que el Real Madrid parece estar todavía demasiado tranquilo. Pero cuando lo intenta hay muchas imprecisiones, hay muchos errores. No tiene la noche el Real Madrid. El Rui Barros consolado cuando abandona el terreno de juego. Sí, sí, pero es verdad, no lo está... No está fino el equipo, ¿verdad? Michel está cayendo más hacia el interior que hacia el extremo. Es decir, ha habido pocas... ¡Cuidado! ¡Cuidado de ese balón dentro de la área! ¡El disparo! ¡Furo! ¡Dios mío! ¡Qué error! ¡Qué ocasión acaba de tener Májer! Ha tenido en sus botas prácticamente la sentencia para el Real Madrid. Ahora mismo está clasificado el Oporto. Claro, con este, con el segundo gol, obligaría sí o sí al Real Madrid a marcar que... Para igualar la eliminatoria, fíjate qué error. Impresionante, ¿eh? Bueno, hay que decir que... Ha sido Sanchis. Si hubiera marcado Májer, tampoco hubiera cambiado mucho esto. No, tendría que marcar en Madrid para igualar la eliminatoria. En este caso para igualar la eliminatoria, pero un gol para no quedar eliminado, en cualquier caso, que es lo que necesita el equipo blanco. Está claro. Ha salido muy bien Paco Bullo tapando, ¿eh? Porque se ha encontrado Rava Májer con el cuerpo de Bullo a dos metros, ¿eh? Le ha tapado muy bien. Le ha tapado muy bien Paco Bullo. Y le ha forzado a disparar y equivocarse. Un minuto 39, viviendo este partido de leyenda, aquí en Marca TV, junto a Paco García Caridad, director de Radio Marca. Que nos acompaña, además, en Radio Marca, cada mañana en Directo Marca, de 7 a 10. La compañía que me haces cuando me vuelvo en el coche, ¿eh? Hombre, pues, cuestión que agradecemos, agradecemos, ¿no? Porque el que forméis parte de la familia de oyentes a nosotros nos satisface. Y brindamos por todos vosotros y a todos os agradecemos la fidelidad, ¿no? Escuchando la radio. Decía hace unos días Roberto Gómez, precisamente cuando se conocían los datos del EGM, en la semana pasada, que para Radio Marca es tan importante el primero como el 500 y pico mil, ¿verdad? Yo brindo por todos los oyentes, como si solo fuera uno. Exacto, tan importante. Como si solo fuera uno. Simplemente por estar ahí, al otro lado. Brindo igual por uno que por un millón, brindo igual por uno que por 200, igual. Y agradecemos, además, el que se sintonice Radio Marca, ¿no? Porque, bueno, primero que es nuestro objetivo y nuestra razón de ser, ¿no? Mira qué bien la cámara y la disposición del equipo, ¿no? Nosotros también agradecemos a todos los espectadores que nos acompañan cada tarde en Fútbol de Leyenda. Afortunadamente cada día más. Un acierto, por cierto, el haber puesto en marcha esto. Para poner más cosas que van a ir llegando. Fórmula 1, ¿no? No, pero digo de Leyenda, además, ¿eh? Junto a toda la programación, ¿eh? Aparte el Madrid Open de tenis, que llegará también el mes de mayo, pero más cosas de Leyenda. Estamos trabajando en ello. Llegará más fútbol de Leyenda. Habrá también Leyenda en otros deportes, ¿eh? Estamos trabajando y habrá novedades en breve, ¿eh? Muy atentos a la pantalla de Marca TV. Porque en eso siempre, es decir, a mí me parece que es absolutamente básico para el conocimiento del fútbol actual. Saber de dónde venimos. El respetar a aquellos que han hecho posible que las nuevas generaciones salieran. No hubiera habido Emilio Butragueño si no hubiera habido antes Amancio. No hubiera habido Amancio si no hubiera habido antes Luis Suárez. No hubiera habido Luis Suárez. Es decir, yo creo que eso es una obligación, creo que de todos los medios de comunicación. Aparte de que da gusto ver esto, ¿no? Y vas viendo, porque tiendes a comparar, pero vas viendo cómo se movían los equipos. Qué clase tenía tal jugador o cuál jugador. Algunos no los han visto jugar y por lo tanto nos viene muy bien recordar esto. Y enseñárselo a nuestros hijos, enseñárselo a la gente que no ha tenido la oportunidad de ver a Mitchell o de ver a Butragueño. Porque hace ya mucho tiempo que se retiraron. Y esto va tan rápido en el mundo, David, que enseguida te olvidas de la gente. Y no hay derecho a que nos olvidemos de ellos, ¿no? Y me parece una iniciativa extraordinariamente positiva el ver el fútbol de leyenda. Y el Chelsea son ya 15 años, ¿no? Desde que se retiró el mundo del fútbol, ¿no? Claro, claro. Es que si no estuvieran... Y a nosotros nos parece que fue ayer. Claro. Y si no estuvieran en el mundo del fútbol con vinculaciones... Estarían olvidados. Nadie les... Es que ni les conocen. Y eso es triste, ¿no? A Joao Pinto, que intentaba llegar a ese balón. Por ejemplo, de este equipo del Real Madrid, pues fíjate. Bueno, Bullo sigue siendo comentarista de televisión y radio. Chendo, delegado del Real Madrid. Solana seguramente ya... Ha estado trabajando en el Zaragoza. Mucha gente no se acuerda de él, sobre todo los más jóvenes. Tendillo, pues también para el mundo del fútbol ha desaparecido. Manolo Sanchís, bueno, está algo más reciente, su retirada del fútbol. Sí, pero Sanchís, porque se ha vinculado ahora a marca.com, ha estado comentando en la COPE. Pero cuando Sanchís dejó la actividad del fútbol, que se desvinculó absolutamente sin mantener ningún tipo de relación mediática, pues claro, le ves por la calle y hay gente que no lo conoce. Sí, señor. Y luego ya los de arriba, pues fíjate. Gordillo. Ahora presidente del Betis. Ahora presidente del Betis. Butragueño, ahora director de Relaciones Internacionales del Real Madrid. Michel, ahora entrenador del Getafe. Hugo Sánchez, entrenador de fútbol. Rafa Martín Vázquez, comentarista también. Y en este partido aparecerá luego Paco Llorente Gento, que se dedica al mundo de la fisioterapia. Exacto, sí que es fisioterapia. Está muy bueno. Mal informado. El lechuga, así le conocían porque era un tipo que no probaba la carne. Era vegetariano. Bueno, pues quédense con ese nombre, Paco Llorente Gento. Bueno, bueno, bueno. Luego en la segunda parte sabrán por qué. Sí, sí. Ojo a ese centro, la pelota afuera. Es que yo lo tengo en la retina. Paco Llorente Gento, fundamental. Fundamental, Paco Llorente Gento. Jugador que... De la familia Gento, que debuta, que juega en Atlético de Madrid. Sí, señor. Y de Atlético de Madrid salta con Ramón Mendoza al Real Madrid. Esta es su primera temporada en el Real Madrid, de hecho. La temporada 87-88. Había estado jugando en Móstoles, me parece. Y en Móstoles me parece que pasa en Atlético de Madrid. Decreto 1006, ¿no? Sí, luego sí. El primero en acogerse al decreto 1006. O uno de los primeros, sí. O uno de los primeros. En su caso fue muy sonado. Vaya pelito Lola y lo del Chucho Solana, ¿eh? Entonces estaba así... Era la moda. Era la moda de la época. Último minuto. El decreto 1006, para aquellos que no lo sepan, era un decreto legal que permitía a los jugadores rescindir unilateralmente su contrato depositando una cantidad de dinero en la... No sé si era en el judo o en la liga de fútbol profesional. Ahí está Rafa Gordillo poniendo ya la pelota en juego. Lo hacía sobre la posición de Emilio Butragueño. Butragueño para Gordillo. Gordillo se quiere marchar. Había taponado bien Magalláes. Ya es... Cuidado, ese rechace Butragueño trata de llegar a la pelota. El Madrid tiene que empezar a modificar un poco el sistema porque no está llegando a la portería de Milnarsic y van pasando los minutos, van pasando los minutos. Se nos está yendo el tiempo y bueno, sí, efectivamente, tome nota de Paco Llorentejento. Pero tiene que irse hacia arriba porque, claro, 1-0, clasifica a Loporto y es la oportunidad para el Real Madrid. Pelota que recupera Magallá. Ahí está Rafa Magallá. Buen balón recuperado ahora por Michel. La pelota para el Real Madrid. Ahí está Solana. Sanchis, ¿no? Sí, Sanchis incorporado ahí por la banda. Bueno, vaya galimatías táctico. Tiene montado Benjaque en el partido. Balón que recoge Eduardo Luis. Ahí está el jugador que se ha incorporado al partido. Con él ya iniciado por la lesión de Rui Barros. El centro de Macher. No llegó nadie al remate. Se incorporaba, en este caso, Geraldao para buscar ese remate de cabeza. No, era Semedo. Quien intentaba el remate. El balón se pierde para el Madrid. Se va a acabar esta primera parte. Vamos haciendo resumen, Paco. Bueno, pues una primera parte en la que el Real Madrid ha jugado con cierta comodidad, pero se ha dormido. El gol es verdad que viene como consecuencia de una falta inexistente. Un golazo de Sousa. Pero el Real Madrid no ha llegado. Ha controlado, pero mira. 1-0. Llegamos al tiempo de descanso. El Madrid tiene que marcar porque con este resultado estaría eliminado. Hasta ahora. Va a comenzar la segunda parte en el estadio de las Santas de este partido de vuelta de los octavos de final de la Copa de Europa. 87-88. Gana el Oporto por 1-0 al Real Madrid. Ahora mismo en el global de la eliminatoria. Empate a dos. Pero el Oporto se clasificaría para cuartos por el valor doble de los goles en campo contrario. Y además Paco García Caridad, director de Radiomarca. Hay un cambio en el Real Madrid. Cambio netamente ofensivo. Entra Paco Llorente Gento en lugar del Chucho Solana. No queda más remedio, David, que buscar un cambio ofensivo que abra la lata del Oporto. Porque el Oporto ahora mismo estaría clasificado. Vamos a ver si el Real Madrid tiene nuevos bríos. En la primera parte ciertamente ha dado poca sensación de peligro en ataque. Ya lo comentábamos Paco que el mayor peligro que ha llevado el Real Madrid, por llamarlo de algún modo, han sido esos disparos desde la frontal que además eran muy desviados. Ninguno entre los tres palos. Disparos que está bien que lo pruebes, pero vamos, efectivamente se han ido desviados. Tanto de Mitchell, como de Solana, como de Hugo Sánchez. Tampoco es que hubiera llegado demasiado el Oporto, porque ha marcado como consecuencia de una falta inexistente. Y luego ha tenido una oportunidad. Pinti parada, Rafa, Macher, con un fallo de Manuel Sánchez. Y ahora lo que hay que hacer es... Vaya peluquín lleva el línea. Canta demasiado. Un peluquín extraordinario. ¡Oh, qué barbaridad! Es decir, cómo le han enfocado. Bueno, pues ahora hay que abrir la lata. Es decir, sea como sea, si puede ser jugando bien, mejor. De ahí que la incorporación de Paco Llorente Gento sea una incorporación, yo creo, atrevida, ofensiva. No queda más remedio. Juega la pelota Emilio Boutragueño. Ahí está el buitre. Juega ese balón. Lo volcaba precisamente. Ahí tienen con el 16. Paco Llorente Gento recupera la pelota. Joao Pinto intentaba Boutragueño venir a presionar. Ese balón lo va a recuperar Miguel Tendillo en la línea defensiva del Real Madrid. Va a jugar Tendillo. El balón en corto sobre la posición de Milan Jankovic. Recuerden, el Madrid necesita marcar si quiere pasar la eliminatoria. Boutragueño entre líneas. Mete la pelota para Paco Llorente. Ahí está Llorente que se marcha. Lo va a poner Llorente al centro. No ha llegado nadie. La primera en la frente de Llorente. Qué barbaridad, qué incorporación. Además, Llorente, cuidado, está jugando por la izquierda cuando era un futbolista que caía fundamentalmente por la banda derecha. Y hemos visto además que en la primera parte el Real Madrid apenas ha utilizado ese recurso. Muy poquito se ha incorporado Gordillo. Por lo tanto, no ha incorporado por esa banda. Y mucho menos Michel, que estaba más por el carril del interior que por el exterior. Bueno, hay un detalle importante. Aparte de la internada de Paco Llorente, fíjate dónde están Hugo Sánchez y Boutragueño. Sí, sí, sí. En su posición, en torno al punto de penalti. Bueno, pues ahí lo tienen Paco Llorente. Qué saga, eh. Qué saga, los sobrinos de Gento. Tremendo, eh. Paco Llorente, que jugó en Atlético de Madrid, en el Real Madrid, luego en el Compostela también. Julio Llorente, que jugó en el Real Madrid y jugó en el Club Deportivo Tenerife. Y luego Toñín Llorente y Joe Llorente, bases del Real Madrid de baloncesto. Y del CAI Zaragoza de Joe Llorente también, ¿no? Y en más equipos, ¿no? Qué cuatro deportistas de élite, de la élite del deporte español, eh. Lo llevaban en los genes, eh. Sí, sí, absolutamente. Absolutamente. Colegios en Agustín. Pelota para Manolo Sanchis. Ahí estaba Sanchis. Volcando ese balón sobre la posición de Mitchell. Jugó Mitchell al centro para Milan Jankovic. Aparece Chendo. Chendo para Gordillo. Juega Gordillo de nuevo sobre la posición de Jankovic. Jankovic conecta con Butragueño. Gordillo. Ahí hubo falta de André. No, la pita. Prococ. Balón que saca Loporto. Ahí estaba ese balón de André para Magier. Toda la ventaja será para Paco Bullo. Ahí tenemos el banquillo de Loporto. Señores de bigote. Este, David, ya el Real Madrid está quemando las naves y lo que está haciendo es eso, ¿no? Es decir, controlar y dominar por completo ya el partido en estos tres minutos y medio de la segunda parte. Ahí está Jankovic buscando a Paco Llorente fuera de juego. Le van a pitar al Pai y Soletano. Tengo dudas, ¿eh? Tengo dudas de que hubiera fuera de juego. Se ha quedado más Michel ya en la parte derecha, en la parte de su carril. Queda en la banda izquierda Paco Llorente también con las incorporaciones de Gordillo. Aunque Gordillo también se incorpora por el centro en esta oportunidad. Bueno, ha hecho un cambio significativo. Ahora hay falta de Máñez. Es significativo, ¿eh? Hombre, es que el Madrid está fuera ahora mismo. Absolutamente. No le queda otra al equipo de Benáquer. Balón para Gordillo. Juega la pelota Gordillo, conduciendo el Real Madrid. Jankovic. Es como Gordillo se ha incorporado al centro del campo por el interior. En vez de penetrar y progresar desde la banda izquierda. Dejándole esa zona a Paco Llorente. Tarjeta ahora amarilla. Amarilla para Frasco. Casserio está preocupado, Benáquer. Sí, sí, para estarlo, ¿eh? Segunda ronda de la Copa de Europa y el Madrid puede quedar apeado. Un Real Madrid que llegó hasta las semifinales el año anterior. Siendo eliminado por el Bayern de Múnich. Aquella semifinal que pasó a la historia por el pisotón de Juanito. Por sus siguientes luego en el partido de vuelta en el estadio Santiago Bernabéu. Que fueron, por un lado, el pisotón de Juanito provocó su sanción. Aquella sanción que provocó su salida del Real Madrid. Y luego eso ocurrió en el partido de ida, en el Olímpico Muniquex. Y luego en el partido de vuelta en el Bernabéu. Las bengalas, todo lo que cayó. Y que provocó el cierre del Bernabéu por dos partidos. Napoles y Oporto. Juega la pelota Eduardo Luis, que se ha tirado Sanchís para recuperar el balón. Le quedan 40 minutos al Madrid para hacer como mínimo un gol. Mitchell sale ya con el balón controlado. Mitchell ha combinado con Jankovic. Juega Jankovic metiendo la pelota sobre la posición de Paco Llorente. ¿Cómo le están buscando? Mira cómo le dobla a Gordillo ahí. Ahí estaba Llorente metiendo la pelota para Gordillo. Gordillo va a buscar el centro. Balón colgado. Llegaba Hugo. Hay falta de Hugo Sánchez. Ha generado más peligro el Real Madrid en 5 minutos y medio que en toda la primera parte en la que prácticamente no había pisado el área. Vamos, la pisó pero con demasiada, con excesiva prudencia. Cómo entra Hugo, cómo entra Hugo, cómo pelea, cómo pelea, cómo no aguanta, no se arredra. Y habrá saque de portería para Milnarsic. 39 minutos para el final del partido y de la eliminatoria. Siempre y cuando el resultado no sea de 2 a 1 a favor de Loporto, en cuyo caso nos iríamos a la prórroga. Balón que jugará desde la banda el Real Madrid. Después de que hubiera apocinado por ese balón Manolo Sánchez. El balón se pierde por la banda pero tiene que ir Chendo a por él porque allí nadie le da el balón a Chendo. Ambientazo extraordinario en Da Santas. Ambientazo impresionante en Da Santas. Partido de Copa de Europa, de la verdadera Copa de Europa. ¿Podemos llamar así? ¿Verdadera? La Copa de Europa. La auténtica, exactamente. Tendillo. ¿Habías visto subir a Tendillo el ataque tras pasar la divisoria en la primera parte? No, no. Bueno, ni en la primera parte ni prácticamente en su carrera deportiva. Qué bien. Ahí está Llorente, la pone para Gordillo. Cortó, frasco, saque de banda para el Madrid. Esto va a ser un monólogo del Real Madrid. Otro Real Madrid. Un Real Madrid del ataque, un Real Madrid quemando naves y un Real Madrid incluso. Pero buscándolo bien. Es decir, cayendo fundamentalmente el juego del ataque. Ahí en este perfil, en la banda izquierda, pero buscando tocar sin prisa, sin exceso de prisa. Tiene tiempo suficiente para voltear, para marcar. Ahí está Joao Pinto, preparado para poner la pelota en juego. El hacker levantándose. Estaba hablando con Mino, con los componentes del banquillo. Gamacho era el otro que estaba por ahí, me parece, al fondo. Gamacho y Santillana que se quedan en el equipo, pero bueno, ya eran dos veteranos de la plantilla. Y prácticamente no contaban para la pena, que era en el once titular. En el declive, eso toca. Luego le tocó a Butragueño, posteriormente también le tocó a Michel. Vea que bien Martín Vázquez también. Martín Vázquez peleaba por ese balón, pero ha señalado la falta a Prokof. Ha sido falta de frasco que antes había visto Catolina Amarilla. Sí, ha acabado de verlo hace un instante. Jankovic pone la pelota en largo para la incorporación de Michel por la banda diestra. Y está Michel pisando el balón. Pelota desde la banda para el Real Madrid. Está abriendo las bandas. Jankovic ahora a la izquierda con Paco Llorente en esta oportunidad a la derecha. Fíjate qué puntos de apoyo los jugadores de la Madrid hay con Butragueño. Martín Vázquez, Michel también. Recupera Ignacio, pelota para frasco. Cuidado que Loporto puede montar la contra del balón en largo de frasco. Para la carrera de Raba Magier. Ahí está Magier. Antes va a salir Tendillo. Cuidado con el argelino. Continúa Magier. Se lleva el balón Magier. Se tira a los pies. Piensan, Chis, que seguro de vida tiene Madrid en la defensa. Segunda vez que se cruza de esa manera. Arrebata limpiamente la pelota y sale con el cuero controlado. Para progresar el Real Madrid. Casi siempre por la banda izquierda, David. Otra vez Paco Llorente, ¿verdad? Balón de Llorente. ¡Qué maravilla! Lo pone Llorente atrás. Balón para la bicha. ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Qué golazo! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol de Michel! ¡Qué jugada! Jugadón de Paco Llorente Gento. Cada línea de fondo. Pase de la muerte. Y en el punto de penalti estaba solo Michel. Para rematar y poner el tanto del empate que adelanta de nuevo el Real Madrid en la eliminatoria. Marca Michel. A pase de Llorente. Oporto 1. ¡Real Madrid! ¡Uno! ¡Qué maravilla, David! ¡Qué jugadores de Paco Llorente! Con... Cómo se perfila por la izquierda con una pierna que no es la suya. ¿Qué quiebro hace? ¿Qué finta hace? La bicicleta similar a la bicicleta se marcha y en la línea de fondo antes ha levantado la cabeza. Que es fundamental. Que hoy no lo hacen muchos jugadores. Solo reclamo yo a algunos futbolistas de nivel el que no levanta la cabeza. ¿Qué pase? ¿Ve dónde está Michel? ¿Viene desde el punto de penalti Michel? Remata y gol. ¡Qué golazo! Claro, era para festejarlo como lo ha festejado todo el banquillo. Michel, Llorente, Leo Benáquer. Era fundamental marcar. Y ha hecho el Real Madrid en 10 minutos todo lo que no había hecho en 45 en la primera parte. ¡Qué maravilla! Y sumale casi también lo del partido de ida. Sí, 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 sí. Se encontró con dos goles sin haber hecho ni mucho menos un buen partido. Ahí tienen a los seguidores del Real Madrid desplazados hasta Oporto en este 4 de noviembre de 1987. Bueno, cambia de nuevo la decoración del partido y de la eliminatoria. Ojo ahora el disparo frasco, Bullo. Ahora mismo eliminatoria 3-2 a favor del Real Madrid. ¿Qué puede ocurrir? Un gol de Loporto igual a la eliminatoria. Nos iríamos a la prórroga. Si persiste este resultado se clasificaría el Madrid. Y si marca el Madrid, pues ya tendría una cómoda ventaja. ¿Has visto esto, no? Ha tocado limpiamente la pelota Rafael Gordillo. Prokop, falta. A ver si en una de estas Sousa marca otro. Arbitraje Caserete. Ahí está muy lejos. Pues ahí va Sousa, balón colgado. Ojo, esa pelota que podía quedar muerta dentro del área. Llegó Hugo Sánchez. Ha conseguido controlar el balón. La va a sacar el mexicano. La pelota en largo. Intentaba llegar Butragueño. Pero no ha sacado bien, ¿eh? Porque el envío de Hugo Sánchez le vio preciso y bien tocado. Balón de Ignacio. La quiere poner a la frontal del área. Ahora le van a entrar las prisas a Loporto. Pero queda mucho partido. 34 minutos. Máxima emoción en la genuina Copa de Europa. Que recordamos en Fútbol de Leyenda. En marca TV. Era Joao Pinto quien juega ese balón. Y ahora... Ha señalado falta. Ha señalado falta. Pero bueno. Es absolutamente increíble. Tremendo. ¿Qué le hizo Gordillo a Magalláes? Nada. Pero nada de nada, vaya. Nada de nada de nada. O sea, de aquí hasta el final... Ha marcado a Lyon en directo. El arbitraje UEFA y Caserete va a ser peligroso, ¿eh? Ha marcado a Lyon en directo. Está con el brazo levantado. Ojo a ese balón colgado nuevamente. ¡Sousa! El remate de Badger, Bullo. Atrapó. A mí me encanta también esto a Bullo, ¿eh? Sí. Pero Prokop, ¿qué pinta ahí? Es que cuidado, fíjate. Es Bullo el que choca con... Sí, sí, es Bullo el que choca. Es Bullo el que choca. Se había ido como una bala el árbitro ahí, como un Sputnik. Sí. Más que como un árbitro, prácticamente como un pacificador, ¿no? Sí, sí, como un pacificador, exactamente, sí. Ahora saque de portería para Paco Bullo. El Madrid metido de nuevo en la eliminatoria gracias al gol de Michel. Tras el jugadón de Paco Llorente, Gento. La pelota en largo. Ahí toda la ventaja será para Chendo. Que no quiere complicarse y envía la pelota directamente fuera. Chendo con el brazolete de capitán del Real Madrid. Balón que jugó Joao Pinto. Ahí está recuperando la pelota Paco Llorente. Jankovic jugaba al centro. Era Michel, has visto Michel dónde ha quedado, ¿no? Chendo, tendillo, balón para Michel. Michel, prácticamente, tras la marcha de Solana, ha convertido en el lateral derecho. Sí, ha bajado, efectivamente. Michel trataba de meter ese balón interior para Hugo Sánchez. Error ahora de los jugadores de Loporto. Michel pica el balón en largo sobre la posición de Butragueño. Está el buitro y se quiere marchar. Está agarrado un poquito a Butragueño, pero bueno, en cualquier caso, no pudo marcharse de su par. Y tampoco poner el centro. Y ahí calienta Camacho y Mino, ¿no? Sí, 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 Camacho y Mino. Bueno, ahora ya tendrá que buscar algún recambio, algún cambio más defensivo para amarrar. Supongo que es lo que hará este Leo Benáquer, ¿no? Creo que no vendría nada mal un segundo golito, David. Qué bueno era Emilio Butragueño dentro del área. Con qué carrera tenía y, sobre todo, qué stop. ¿Eh? Qué carrera. Y ese frenazo que hacía y se quedaba mirando al defensa. Y entonces le miraba, pero le miraba a los ojos. Me decía a mí el defensor de la Liga Deportiva Las Palmas, Julio Durán, que jugó también al Atlético de Madrid. Primero Tenerife, Atlético de Madrid, luego Las Palmas. Dice, es que se te para y se te queda mirando. Te mira fijamente. Entonces, perdón por la expresión, pero es como si te fueras al baño. Porque, ¿qué haces? Si le metes la pierna, te sobrepasa. Y si te intenta regatear, le metes la pierna, es penalti. Es impresionante, dice. Esa galopada y esa parada en seco dentro del área era fundamental. Jugador que llega al Real Madrid desde el colegio. Y el arte que tenía luego para arrancar después de esa parada. Eso es. Porque tenía ese cambio de ritmo. Este jugador llega tarde al fútbol. Vamos, al fútbol de élite. Porque él llega al Real Madrid-Castilla procedente del calasancio de Madrid. Del colegio. Es decir, que no se... Llega tarde. Es decir, no es de la cantera, de filiales, de la escuela, de fútbol. De la ciudad deportiva antigua del Real Madrid. No. Él llega desde el colegio y tarde, además. Bueno, Sousa es el que ha quedado tendido, ¿no? Ahí está el autor del tanto. Bueno, los dos golazos, ¿eh? Tanto el de Sousa como el de Mitchell. La jugada del Real Madrid de Paquito Llorente. La jugada de Julio, iba a decir. De Paco Llorente. Sí, ahí se ha chocado con Gordillo Sousa. Y el Faruja, pues, también ha quedado tendido, ¿no? Qué buenos primeros 15 minutos de la segunda parte del Real Madrid, ¿eh? Qué lavado de imagen, sobre todo. Sí, sí, absolutamente. Porque estaba controlando bien en la primera parte. Es decir, se notaba con cierto aire de superioridad, como diciendo, bueno, estos tampoco son... Y eso que lo porto, ese lo porta, ¿no? Yo creo que ha habido un exceso de respeto por ambas partes en la primera parte, ¿no? Muy estratégico, ¿no? Sí. Partido en el que, como decíamos, quizá estaban esperando los equipos... Se parecía un partido de pádel, en el que uno, más que tratar de acertar, tiene que estar... Aguantar para esperar el fallo del rival, ¿no? Pues, esto es lo que me dicen a mí los que saben jugar al pádel que hay que hacer cuando juegas a este deporte. Y esa primera parte parecía eso, ¿no? Que el Madrid estaba esperando más el fallo del Oporto, que no le marcara el Oporto, más que ir a buscar la portería de Milnarsic. Y ahora en esta segunda parte se ha tenido que tirar descaradamente a por ello. Sí, hasta cierto punto es lógico el que no te marque, ¿no? Y tú vas por delante, lo importante siempre dicen utilizando el... Qué bárbaro, ¿eh? Eso no es carga. Bueno, sí, era carga, sí. Yo creo que sí. Pero digo que es lógico que el tópico dice, bueno, importante no encajar ningún gol. No encajar ningún gol, sobre todo en casa, hombre. Pero claro, el tipo de casa del Oporto... Es decir, y cuando estás así te puede costar caro, ¿eh? Pelota que controla el equipo de Tomislav Ibić. Ahí está Madger, ojo Madger, está en la frontal del área. Cuidado con este que puede llevar mucho peligro. Madger, Madger, Madger. Ha sido tendillo, ¿no? Sí. Le robó la pelota. Rapidísimo Madger, ¿eh? En el control y velocidad de la pelota. Bueno, es que este si le dejan se mete hasta la cocina. Ahora intentaba jugar Eduardo Luis ese balón que cortó Michel. Habrá saque de banda para Ignacio. Ahora el Oporto es quien se ve obligado a marcar un gol. Ahora no, bueno, sí, meterse en la eliminatoria, pero no pasando, sino igualándola y forzando la prórroga. Balón que acaba en las manos de Paco Bullo. Ahí está Bullo poniendo ya la pelota en juego. Lo hacía en largo, no pudo llegar Hugo Sánchez. A esa pelota protegía a Geraldao. Será balón para el Oporto. Un poquito menos de media hora ya de partido. 27 minutos. Para que concluya el encuentro. Jugaba Sousa esa pelota bien en la recuperación del Real Madrid. Cuidado, Paco Llorente. Qué bien Hugo defendiendo y metiendo la pelota. Era un pasador extraordinario. Al hueco. Aunque no pudo llegar ahí Paco Llorente. Balón que recupera la línea defensiva del Real Madrid. Michel. Sacando el balón controlado. Jugó sobre la parte izquierda. Descargó sobre Putraqueño. El buitre deja ya la pelota de nuevo al centro para Sankovic. Gordillo. Ahí recibe Paco Llorente. Ojo a Paco Llorente. Va a poner la pelota en la frontal. Michel. Aba con el disparo. Balón interior para Hugo. Ahí está Hugo. Llegó bien. El jugador portugués cediendo para Milnarsic. Es que el Real Madrid está buscando el segundo gol. Es que no está apareciendo Martín Vázquez. No, no, no. No está saliendo la parte. No, 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 no. No le he visto nada más que en una oportunidad. No, no, es verdad. Los demás están mucho más activos. O sea, por lo menos activos. Están apareciendo mucho más. Tocando más la pelota y participando más. Y luego este Paco Llorente Gento es absolutamente desequilibrante, ¿no? Cada vez que toca la pelota es para desequilibrar, ¿no? Hay sentido de anticipación, como hemos visto ahora Rafael Gordillo. Es decir, el Real Madrid ahora está, sí, está atrás, pero sale. Sale buscando el segundo gol, ¿no? Eso lo sabe el Oporto, por eso sabes el Oporto ahora ya está con un alto nivel de preocupación. Está recuperando mucho la pelota. Fíjate, Michel en la posición de atrás, atrasado, y saliendo con la pelota rápidamente. Recuperaba Joao Pinto, Sousa metió en la cabeza, se tira a los pies. Chendo de Joao Pinto. Balón que será desde la banda para el Oporto. No, no, ha pitado falta. Qué vergüenza, Dios mío. Pero si ha tocado la pelota. Si ha tocado el balón y es banda para el Real Madrid, sería normal. Ha tocado la pelota el jugador, ha rebotado en Sousa y sería saque de banda para el Real Madrid. Qué descaro, qué vergüenza de arbitraje. No falta, hombre, por favor, falta nunca. Lo que falta es vergüenza. Hombre, por favor, es que da risa. Estas cosas también sirven para recordar que en efecto el arbitraje Caserete viene de hace mucho tiempo ya. Ahí estaba Sousa colocando la pelota, saca la defensa. Fíjate que la televisión portuguesa no dio repetición de esa jugada. ¿Cómo va a dar esa repetición? Balón que juega de nuevo el Oporto. Ha recuperado la pelota butragueño. Hugo Sánchez trataba de salir. Menos mal, ¿no? Ha sido tan clara, tan clara con la plancha. Le dice Hugo que se levante. Ya estaba Magallanes pidiéndole también explicaciones al colegiado alemán. Con las dos planchas. A mí lo que me hace gracia lo de la televisión portuguesa es lo de FC Real Madrid. Sí. No es FC Real Madrid. Vamos a ver la entrada, mira. Fíjate que entrada. Que no ha sido susceptible ni de tarjeta. Era susceptible de tarjeta, lo que pasa es que tal susceptibilidad no la ha considerado el árbitro. Es absolutamente increíble. Porque le ha hecho daño además. Le ha tenido que hacer daño. Estabas comentando tú lo del FC Real Madrid, ¿no? Le muestra muchas veces la falta de rigor, ¿no? A la hora de informar. Porque al final los realizadores o los grafistas también están... No es FC Real Madrid, es Real Madrid CF. Sí sería FC Barcelona, ¿no? Sí, señor. O FC Oporto, en este caso. O FC Oporto, sí, efectivamente. Hay un cambio. Se va el 7 en el Oporto. Se va Magallanes. Y entra Jorge Pinto, debe ser. Ahí está con el dorsal número 16. Balón que juega el Real Madrid. Ahí estaba moviendo la pelota Paco Llorente. El balón para Hugo Sánchez. De nuevo Paco Llorente. Ahí está Llorente, qué bien butragueño de primera. Quiso jugar para Hugo Sánchez. Milnarsic se hace con el balón. Tenemos a Magallanes. Es un cambio ofensivo ya definitivamente por parte de Tomislavivic. Porque, claro, este resultado está clasificando al Real Madrid. Y yo creo que estamos más cerca de un gol del Real Madrid que no del Oporto, ¿no? Es decir, no está jugando el Oporto, está jugando empujando, intentando empujar al Real Madrid, pero no jugando. Y con Magallanes prácticamente como una isla arriba, ¿no? Exactamente. Está jugando la genialidad del argelino. Ahora está jugando, está siendo mucho más equipo el Real Madrid que el Oporto. Tampoco había sido mucho más el Oporto que el Real Madrid en la primera parte, que ha sido muy igualada, salvo el gol. Como consecuencia de la falta de una jugada aislada. Está repartiendo cera al Oporto, pero bien. Bueno, qué faltita sobre Michel. Qué bárbaro. Ha dejado la ventaja el golejero. Fíjate ahora qué agarrón. Bueno, bueno, bueno. Vamos a ver al equipo portugués dar cera, ¿eh? Fíjate que ya está, hasta se levanta ya Leo Benáquer diciendo, joder. Ahí está Michel en el suelo después de la falta. Y luego veíamos el agarrón también en la banda. Hay dolor de Michel y ya de paso, pues, estoy cansado, estoy cansado. Pero ha sido patada, ¿eh? Pero la falta ha asistido. Sí, claro que ha asistido, vamos. Ha sido... Ahí está Michel pensando si se levanta o no. Balón mientras que juega Gordillo. Otra. Patadita sobre Gordillo de Sousa. Vamos a ver cera por un tubo, mi querido David Labrador. Cera por un tubo. Y Gordillo también que se toma. Esa es la entrada de la impotencia también, ¿no? Las entradas de la impotencia. Se toma su tiempo ya que le dan la patadita, pues, que aproveche. Ya se cae un poquito y se van arañando, como decimos siempre, segundas al cronómetro, ¿no? A ver. ¡Oh! ¡Oh! ¿Eh? Sousa. Minuto 24. 1-1. El golazo extraordinario. El remate de Michel al pase de la jugada sensacional de Paco Llorente Gento. Y ese cambio provocado por este hombre, por Leo Benáquer. No quedaba más remedio, pero ese cambio hay que hacerlo bien y se ha hecho muy bien. Y ha provocado la reacción del Real Madrid, que está siendo netamente superior a lo porto. Ya desde el primer minuto de juego de la segunda parte. Ahí falta a favor del Real Madrid. Ahí están Jankovic y Martín Vázquez junto a la pelota. Global delay. La eliminatoria 3-2. Ahora mismo para el equipo madridista. Hace falta otro golito. Un gol para que quede todo en 4-2 y las cosas más tranquilas. Ahí está Jankovic jugando la pelota sobre la posición de Paco Llorente. Venga Paco, hace el lío. A los portugueses se va de 2, se va de 3. Ojo Paco Llorente. Va a poner la pelota. Balón atrás. Michel. Gol, 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 gol Jugadón calcado al anterior. Todavía más espectacular. Se marchó de tres defensas Paco Llorente. Encaró al cuarto. Puso el pase de la muerte de nuevo atrás para Michel. Que libre de marca. Consigue batir a Mildarsic. Marca el Madrid del segundo. El segundo de Michel. Tras segundo jugadón de Paco Llorente. Oporto 1. Real Madrid 2. Las grandes jugadas tienen que tener también una parte. Una pizca de suerte en algún momento. El balón rematado por Michel. Rechaza, rebota en un defensor de Loporto. Pero es para enmarcar la jugada de Paco Llorente. Porque si buena había sido la que significa el empate de Michel también al comienzo de la segunda parte. Esta jugada ha sido extraordinaria. Porque se va de dos inmediatamente y sale del tercero con la pierna izquierda. Y cuando va a llegar el cuarto, pone el centro. Eso es. Y cuando va a llegar el cuarto, él ya previamente viene con la cabeza levantada. Como se ha podido ver perfectamente en la repetición de la jugada. Para que Michel haga el segundo gol. Que prácticamente clasifica al Real Madrid. Porque tiene que ocurrir un milagro. Estamos en el minuto 26 de la segunda parte. Quedan 19. Y Loporto tendría que marcar tres goles para eliminar al Real Madrid. Tres goles más. Tres goles más. Eso es. Necesitaría el 4-2 porque el 3-2 no le serviría. No, no, no. Tendría que marcar tres goles más. O sea, cuatro goles en total para eliminar al Real Madrid. Loporto, cuyo técnico Tomislavivic tiene por qué mantener este gesto de preocupación evidente. Porque el Real Madrid se ha clasificado prácticamente ya. Es decir, no... Además ha sido superior. Y eso es un mazazo para Loporto tremendo. Porque está viendo que un equipo superior se ha crecido. Y te está haciendo las de Caín. Bueno, lo de la jugada de Paco Llorente Gento es para enmarcar, para enseñarla. Y decir, miren, miren cómo se sale de uno, de dos, de tres. Cómo se amaga, cómo se corre y cómo se centra. Y qué decir tiene que esta noche en Das Santas pasa la historia del Real Madrid como la noche de Paco Llorente. A pesar de que los goles los marca Michel. Y de hecho en su historia personal como futbolista, esta es su gran noche. Absolutamente, sí. Sí, es la gran noche de Paco Llorente Gento. Es la gran noche de Paco Llorente Gento. No tuvo una historia muy larga en el fútbol, ¿no? También llega él tarde, ¿no? Pero esta noche sí fue la mejor noche de Paco Llorente Gento. Y bueno, el Madrid va a buscar incluso el tercero. Ahí está Butradeño, Paco Llorente, quiere jugar la pelota, se resbaló. Fíjate cómo cambia el mundo del fútbol en estas competiciones del KO. Por el valor doble de los goles en campo contrario. Hemos pasado de un empate a uno en el que si Loporto marca un gol igual a la eliminatoria, a el Madrid marcando uno obligará a Loporto a tener que hacer tres goles más. Me parece muy bien el doble valor de los goles conseguidos fuera de casa. Te obliga a marcar un gol fuera de casa si puedes y en casa te obliga a marcar más goles. Es decir, que estás primando el gol en la competición, que es la salsa del fútbol. Es verdad que hay partidos de fútbol que sin que haya goles se han visto grandes partidos de fútbol. Pero sí. Ahora, ¿qué tiene que hacer Loporto? Pues claro, quemar las naves definitivamente. Ya había procedido los cambios porque iba en empate a uno. Y eso abre huecos para el Real Madrid que te puede coser. Y claro, con Butradeño, con Paco Llorente Gento y su velocidad, con la incorporación también del Rafael Martín Vázquez, con Hugo Sánchez por supuesto, pues lo normal, si todo se produjera en condiciones normales, aunque ya sabemos cómo queda, es que el Real Madrid te cruja. Y hay un detalle que a mí me parece significativo y digno de análisis y de comentario, Paco. Veíamos calentar a Camacho y a Mino, y tú aventurabas seguramente Ben Hacker, ya después del empate a uno. Después de haber hecho un cambio ofensivo con la entrada de Paco Llorente, dejando fuera del equipo al Chucho Solana, ahora revertiría ese cambio. Bueno, pues no lo hace con el empate a uno, y de hecho ya han pasado cuatro minutos desde el 1-2, y bueno, ya les digo que van a pasar minutos hasta que haga ese cambio, que va a ser dar entrada a Camacho dentro de unos minutos. Pero, esto también dice mucho de la mentalidad de aquel Real Madrid de esta temporada 87-88, que viene de eliminar al campeón de Italia, del Scudetto, que está a punto de eliminar al vigente campeón de Europa, y que, a pesar de eso, sigue jugando con tres tíos arriba. Sí, sí, sí. Bueno, y con tíos arriba y con tíos que están abajo, que han tenido que recomponer la situación como consecuencia del cambio de Paco Llorente Gento por Solana, Michel ha tenido que retrasar un poco la posición, y sin embargo Michel ha marcado los dos goles. Es decir, que un tío que retrasa la posición ha tenido los suficientes arrestos para tener llegada, incorporación y, por lo tanto, marcar el gol. Es decir, que estamos viendo, fíjate ahora Michel como persona ya un poquito más adelantado, Rafael Martín Vázquez es el que ha cubierto la espalda de Michel, retrasando, es decir, hay un trabajo de cobertura, un trabajo... A veces estos partidos nos vienen muy bien para ver... Cuando vimos el partido entrenado por Pujadín Boskov contra el Borussia, cuando hemos visto el partido de Nápoles, hay trabajos, situaciones y tácticas del equipo que te gusta verlas porque ves que está trabajado el asunto. Es decir, que esto no queda al albur de la... El del Celtic. Era el del Celtic, mejor dicho, era el del Celtic, no el Borussia, sí. Que se veía un trabajo establecido de gente que se mueve por un lado y por otro. Aquí también hay un trabajo sensacional. Fíjate, Paco Llorente Gento. Ahí está de nuevo la carga Paco Llorente, está en la frontal del área... No lo salió bien. Se le va a marchar. La idea era la que era, ¿no? Pero fíjate cómo acude Michel a levantarle, a tocarle la cabeza carillosamente, porque ha sido el hombre crucial, el hombre sobre el que ha pivotado el triunfo del Real Madrid, que ha hecho posible los dos goles de Michel, ¿no? Él quería tirarlo ahí al segundo palo, quería pegarle de rosca, pero le ha salido mal. Hay un trabajo tremendo en este equipo, es digno de verlo, de verdad. Es que me alegra enormemente poder ver este tipo de partidos. Aparte de lo que es, por la categoría de los futbolistas y de los equipos, por el trabajo que ha hecho un entrenador. Que lo vamos a grabar en DVD. Sí, sí. No me importaría. Para que te lo lleves. Al contrario. Fíjate en Milan Jankovic. Ahora Martín Vázquez está entrando mucho más en acción. Cómo se desmarca por aquí para buscar la parte izquierda. Aquí queda... Es que es... Ahí está Paco Llorente. Da gusto verlo. Fíjate cómo se había incorporado ya Martín Vázquez para ocupar todos los espacios. Martín Vázquez trataba de meter para Paco Llorente, pero esa pelota había salido por línea de banda. Bueno, 13 minutos. Ahí está Buyo viéndose ya dentro de cuartos de final. Madre mía, qué carrera lleva el Madrid en esta Copa de Europa. 87-88. Nápoles. O Porto. Y lo siguiente, lo que espera en cuartos, el Bayern de Múnich. Bueno, pero es que además, cómo fue la temporada 86-87 en el Campeonato Nacional de Liga. Y en esta también, con goleadas escandalosas. Es decir, que era un equipo dominador absoluto. Dominaba el balón, el juego, los tiempos. Bueno, puede tener lagunas, como ha tenido en la primera parte. Estamos hablando de una eliminatoria. O como tuvo en el partido de ida. Estamos hablando también, como tú decías, del vigente campeón de Loporto. Nada más y nada menos, ¿no? Al que solo le faltaba, ya es faltar, es verdad. Paulo Futre. Pero es que pensando que en cuartos de final espera el Bayern, el Bayern es el coco, campeón de la Bundesliga, subcampeón de Europa y el equipo que elimina al Real Madrid el año anterior. O sea, aquí es que el papelón del equipo de Benhacker esta temporada es tremendo en la Copa de Europa. No sé si la UEFA tenía bolas calientes entonces o no, pero daba la impresión en cualquier caso de que cargaban... Que las tenía calentitas, ¿no? Las tintas contra el Real Madrid. La séptima Copa de Europa era esta. El equipo muy incómodo en aquella temporada, ¿verdad? En aquella época incómodo. No le gustaba la UEFA, el ambiente que se vivía en el Estadio Santiago Bernabéu y siempre se decía que la UEFA trataba de dar ejemplo en las sanciones al Real Madrid. Sí, sí, sí. Bueno, ahora también pasa un poco así, ¿no? Digo que ahora también pasa un poco así porque hace poco hemos visto el partido contra el Tottenham en el Santiago Bernabéu, el partido de ida, como le han gritado, han proferido gritos racistas los aficionados del Tottenham a Emanuela de Bayor y el delegado de la UEFA no ha tenido la vergüenza ni la dignidad de colocarlo y reflejarlo en el acta. Eso es, con toda seguridad, un ejercicio de injusticia manifiesto porque si hubiera sido al revés, es decir, que los seguidores del Real Madrid hubieran proferido algún grito racista o que no hubo que todo punto intolerable hacia jugadores del Tottenham se habría consignado en el acta y se habría dicho en Inglaterra que España es racista. Bueno, España no es racista, tiene tics selectivos racistas, es verdad, y eso no hay que tolerarlo, pero no hay que tolerarlo ni en un sentido ni en otro. Pero esos tics racistas, y es un debate que quizás es para otro foro, pero existen en España, existen en Inglaterra, en Francia, el problema es que salen a flote, es mi impresión personal, en el mundo del fútbol, donde ciertamente, y afortunadamente hemos evolucionado mucho en nuestro país, uno ya puede ir al fútbol más o menos tranquilo. Hace 20 años ibas con el miedo de verte envuelto en una trifulca espectacular, de poder recibir un navajazo en algunos casos, en algunos campos también concretos, pero eso de que todo vale en el mundo del fútbol, yo he vivido partidos de mis sobrinos, Benjamines, Albines, en los que en el primer segundo de partido, los padres, desde la grada, primer segundo, ya estaban insultando al árbitro. Sí, sí, sí. A mí eso me parece intolerable. Es lo primero que hacen, sí. Deberían prohibirles la entrada. Puedes protestar a un árbitro, puedes protestar a un árbitro si toma una decisión que tú consideras que no se ajusta o que va a encontrar los intereses del equipo, pero insultar ya por sistema a un árbitro, a un chaval que pita en categorías inferiores desde el segundo uno del partido, en el momento en el que el árbitro pita al comienzo del partido, no dices tú para que no entren, es casi para quitarle hasta la custodia de sus hijos. Sí, sí, absolutamente. ¿Qué educación estamos dando a los niños? Es una falta de educación que se convierte en enseñanza absolutamente lamentable. En ejemplo para los más pequeños. En ejemplo para los más pequeños que al final luego hacen lo que ven en casa o ven en los padres. Exacto, exacto. Y desgraciadamente todo eso de lo que hablábamos del racismo me da la sensación de que es eso, de que uno cuando va a un campo de fútbol probablemente esos que gritan en el campo de fútbol no lo hacen en la calle, en la vida cotidiana o muchos de ellos, habrá algunos que sí. En fin, 10 minutos. Vamos a centrarnos en este partido, en esta eliminatoria, esta gran eliminatoria, esta gran noche de las Santas del Real Madrid y sobre todo de este hombre que va a coger ahora el balón. Ahí lo tiene con el 16. Paco Llorente Gento. Pelota a la que intentaba llegar Sousa, balón en largo para Jorge Pinto. Ahí está Jorge Pinto se quiere marchar de Chendo. Se ha ido fuera, ¿no? Yo creo que saque de puerta, ¿no? Yo creo que sí. Yo creo que saque de puerta que el balón ha traspasado la línea antes de que llegara Chendo a tocar, creo. Aunque no me fío nada, ¿eh? Sí, sí. Saque de puerta. Saque de puerta. Ya hubiera sido muy descarado, David. Pero, pero, oye, pero hemos visto algunas cuestiones descaradas, algunas situaciones muy concretas en las que en la que el árbitro no ha tenido ningún empacho en pitar absolutamente injusto. Sacó y Abullo. Netamente superior el Real Madrid a Loporto en la segunda parte. El equipo blanco ha sido absolutamente diferente a la primera mitad. No se le ve capaz de nada a Paco ofensivamente hablando. No, no. Mira, mira, fíjate qué presión, qué colocación y balón para recuperar el Real Madrid. Fíjate ahora Michel por la izquierda. Lo de Jankovic, cómo, cómo, cómo se desmarca también Rafael Martín Vázquez. Había, se había ido hacia el interior Paco Llarentegento y se había quedado pegado a la mano. Es maravilloso, me gusta, me encanta ver esto. La perspectiva del tiempo te da, bueno, pues el poder, poder observarlo, ¿no? Fíjate qué bien, cómo están ocupando los espacios, cada uno en su cuadrícula. Y ellos corriendo detrás de la pelota. Sí, detrás de la, este es el asunto. Y ellos detrás de la pelota. Butragueño. Nada, no. El Madrid tiene totalmente dominado el partido, pero ellos ya después de saber que tienen que hacer tres goles. Es Sanchis, ¿eh? Ojo Sanchis ahí dentro del área quiere capturar ese balón que le ponía a Michel. Fribolete dice, voy a ver si lo marco yo, ¿no? Porque antes le había pasado Butragueño a Michel un balón casi parecida de gol, como diciendo, a ver si haces el hat-trick, ¿no? Para Smajer, ante Chendo. Está hundido, está groggy totalmente el, el Oporto, vamos. Fíjate, Martín Vázquez, Gordillo. Y parece que, parece que solo hay caminchetas blancas, porque es, es una ocupación absolutamente total del, del, del campo. Juega Michel la pelota para el Real Madrid. Bueno, el Real Madrid, decíamos Paco que, tú decías antes, este era el año llamado, escrito por el destino. Sí, señor. Para que el Madrid hubiera logrado su séptima Copa de Europa. No les vamos a distripar mucho de lo que ocurrió en la eliminatoria siguiente, en cuartos de final ante el Bayern de Múnich, porque la van a ver también aquí en Fútbol de Leyenda, en Marca TV, sobre todo lo ocurrido en el partido de vuelta, que por fin el Real Madrid consigue jugar en el Bernabéu esta temporada, un partido de Copa de Europa, después del cierre por dos partidos del coliseo madridista. Y además, porque en las dos primeras eliminatorias ante Nápoles y Oporto, el Madrid ha tenido que jugar la vuelta en el estadio del rival. Pero, en la siguiente eliminatoria, el Madrid vuelve a jugar en el Bernabéu, además, como le gustaba al equipo blanco, el partido de vuelta en casa. Ese partido de vuelta lo veremos aquí en Fútbol de Leyenda. El Madrid elimina al Bayern de Múnich, y ojo, viene de eliminar, campeón de Italia, Nápoles, campeón de Europa, Oporto, campeón de la Bundesliga y subcampeón de Europa, Bayern de Múnich. Y en semifinales, se encuentra un desconocido PSV-Indoven holandés. Prácticamente todos veíamos al Real Madrid en la final, ese año, de la Copa de Europa. Pero cuéntanos, Paco, ¿qué pasó? Pues pasó que empataron a uno en el Estadio Santiago Bernabéu y en el partido de vuelta en Eindhoven el Real Madrid tuvo todas las oportunidades posibles, recuerdo una chilena de Emilio Butragueño, Hugo Sánchez, le dio un repaso el Real Madrid al PSV-Indoven notable en oportunidades, pero, amigo, en el fútbol a veces pasa que no haces todas las oportunidades que tienes y resultó eliminado el Real Madrid en las semifinales. Sin haber perdido ninguno de los dos partidos. Exacto. De tal suerte que el PSV-Indoven también gana la Copa de Europa si mis datos no son incorrectos sin ganar ningún partido. Por el valor doble de los goles obtenidos en campo contrario, si mis datos, insisto, no son incorrectos. 1-1. Así fueron las cosas. En Madrid se encuentran en esas semifinales de nuevo jugando partido de ida en casa. Sí, sí, sí. De las cuatro eliminatorias que juega, los tres, tres de esas cuatro juega la ida en casa. En la vuelta en Eindhoven el PSV se encerró. Aquel PSV donde estaban Van Breuklen en la portería, Eric Gerech formando la línea defensiva. Tuvo también sus más y sus menos con jugadores del Real Madrid. Ronald Koeman y un equipo en el que son el Herbie, también estaba en aquel equipo, elimina el Madrid sorprendentemente. Sí. Y fue campeón de Europa sorprendentemente también en el PSV. Se había quitado el camino a Nápoles, a Oporto y a Bayern de Múnich. Al año siguiente, ya no nos estamos anticipando demasiado, el Madrid en la temporada 86-87 es eliminado por el Bayern de Múnich. En la 87-88 consigue vengarse y lo elimina. En esta temporada 87-88 el Madrid es eliminado por el PSV Eindhoven. La temporada siguiente se volverá a medir al PSV Eindhoven y consigue vengarse. Cuando aparece el camino expedito aparece un Milan ahí de arriba o Saki que le hace el roto al Real Madrid. Es la mala suerte que tuvo el Real Madrid en esas tres temporadas consecutivas de Copa de Europa. Le llamaban el niño, ¿verdad? Porque tenía pinta de niño. Había entrado Camacho por un torneo mientras hacíamos este comentario. Sí, es la mala suerte, es el camino que te determina a veces el destino del fútbol tiene estas cosas que son inexplicables. De verdad que son inexplicables porque es inexplicable lo del PSV Eindhoven obteniendo el título de Europa. Es verdad que el PSV Eindhoven tuvo la gran suerte de ver cómo el Real Madrid iba despejando a todas las fieras por decirlo de alguna manera. El Nápoles de Maradona el Oporto de Rava Magier el Bayern de Múnich de todos y cuando se encuentra con el Real Madrid tiene la suerte de marcar en el Bernabéu y el Real Madrid que merece ganar el partido de vuelta claramente que tiene oportunidades que embotella al PSV Eindhoven bueno pues no es capaz no puede por esas cosas inexplicables los intangibles del fútbol David esas cosas que muchas veces tú controlas crees que tienes todo controlado pero la pelota no entra y es la que manda bueno aquí estamos en los minutos ya prácticamente de la basura porque es un minuto 42 y medio el Oporto tendría que hacer tres goles más que el que lleva para eliminar al Real Madrid que ha sido absolutamente superior en la segunda parte de cabo a rabo es decir no ha habido ninguna opción para el Oporto en el segundo tiempo netamente superior al equipo de Benaker y es que contándoles cosas como las que les estábamos contando ahora junto a Paco García Caridad director de Radio Marca ahora sobre todo los más jóvenes los que no vivieron esta época de la quinta del buitre segunda mitad de los años 80 ahora entienden eso que se dice muy a menudo y hoy en día incluso que es incomprensible que la quinta del buitre no ganara en una copa de Europa no solamente por el potencial por el gran nivel exhibido por aquel equipo que arrasó consiguiendo cinco ligas consecutivas en nuestro país sino porque hizo temporadas en Europa como esta como la anterior y la mala suerte porque lo del PSV fue mala suerte un gol en Holanda en Indómen en el Philly Stadium de esas tantas ocasiones que tuvo el Madrid le hubiera metido la final Hugo Sánchez dejaba la pelota para Gordillo al palo al travesaño que jugada que jugada de salida de contragolpe galopando con velocidad por su banda por la parte de por eso tiene tanto mérito lo de Paco Llorente Gento por izquierda pero incluso la conducía la pierna el balón con la derecha y con la izquierda que jugada que balón se ha dejado ahí para que Gordillo pudiera marcar que bien le ha tocado Gordillo con en la parte exterior del pie para buscar lo que ha buscado pero ha pegado el travesaño sí, es verdad que la quinta del buitre se fue injustamente del fútbol sin ganar una liga de campeones pero no es sin ganar una copa de Europa pero no es verdad no es cierto porque la ganaron Rafael Martín Vázquez la gana con el Marsella si mal no recuerdo si mal no recuerdo habría que mirarlo habría que mirarlo yo ya no me acuerdo de eso no sé si con el Marsella la gana o no yo creo que Rafael Martín Vázquez gana alguna copa habría que mirarlo por favor y la gana Manolo Sánchez pero la gana Manolo Sánchez sin lugar a dudas y esa copa de Europa de Sánchez que gana dos se la ofrece la quinta del buitre por lo tanto dice oye que ya la hemos ganado la quinta la tiene porque la ha ganado un representante yo creo que Martín Vázquez es campeón de Europa también yo creo que sí bueno vamos a ver si nos da tiempo a confirmarlo antes de que acabe el partido y si no seguro que tú se lo vas a contar a nuestros espectadores que también son oyentes de Directo Marca de Radio Marca así que yo creo que sí tengo para mí David que sí pero ahora no tengo el dato concreto por lo tanto dudo bueno pues ahí estaba el Madrid que se iba a despedir de Oporto atacando y con oportunidad de haber hecho ese tercer gol incluso pelota que jugaba el equipo madrista y ahí recuperando si es verdad que además Benáquer ha cambiado a Butragueño muy tarde muy tarde quiero decir que ha sido absolutamente generoso con el ataque fíjate que bien Hugo Sánchez que generosidad un goleador como Hugo Sánchez con la generosidad le pasa la pelota a Rafa Gordillo para que sea Rafael Gordillo con la pierna de alambre el que pueda marcar ahora silba el público de Da Santa es absolutamente incomprensible porque lo que tiene que hacer es rendirse a la evidencia de la neta superioridad manifestada por el Real Madrid a lo largo de toda la segunda parte estoy consultando Wikipedia que es lo más rápido y en su palmarés aparecen 6 ligas 2 Copas del Rey 4 Supercopas de España 2 Copas de la UEFA y 1 Copa de la Liga aunque estaba en el Marsella en el 92 y fue el año en el que el Marsella gana la Copa de Europa creo creo pero bueno en fin lo diremos en cualquier momento lo contaremos con él además seguro como protagonista algún día un placer haber disfrutado de este partido Paco que gozada de sobre todo segunda parte del Real Madrid impresionante me quito el sombrero ante Paco Llorente Gento los dos goles de Michel y el planteamiento de Leo Benac en la segunda parte absolutamente valiente para ser netamente superior con un Real Madrid muy bueno buenísimo magistral diría yo bueno pues ahí está el Madrid que se llevó la victoria por 1 a 2 global de la eliminatoria recuerden 4 a 2 para el Real Madrid el mismo resultado y además se repitió la victoria en los dos partidos el Oporto se adelantó y luego en la segunda parte el Real Madrid fue capaz de remontar Paco un auténtico placer te seguiremos escuchando aquí en Fútbol de Leyenda y cada mañana en directo a Marca de 7 a 10 en Radio Marca y señores a ustedes les esperamos aquí como cada día en las citas Fútbol de Leyenda en Marca TV hasta la próxima adiós